¿Qué ganas teníamos de decir vuelve el carnaval? Se recupera la normalidad después de un año en el que no tuvimos carnaval y tuvimos un carnaval de verano, vuelve el carnaval a las calles de Cartagena y eso sin duda nos genera muchísimas ganas de vivir la fiesta, una fiesta de alegría, de mucho brillo, de mucho color, de mucha participación en la que sin duda trabaja muchísima gente, muchísimos cartageneros en las comparsas, en los grupos, en las chirigotas, durante todo el año para que disfrutemos de esta fiesta todos los cartageneros. El trabajo es el de siempre, pero hay más ganas y sin duda hay mucha más ilusión después de lo que hemos vivido. Nos ha transmitido la Federación de Carnaval en todo momento, en este tiempo que hemos ido trabajando desde el equipo de gobierno, por supuesto siempre en contacto directo con el concejal de festejos, con vuestro concejal, con Juan Pedro Torralba, también esta cultura siempre muy presente, pero el día de la cena a gala, el pasado sábado, que fue una novedad del nuevo presidente con su junta directiva, se notó el cariño que le tienen al concejal de festejos, con esa ovación que hicieron, precisamente porque se nota la labor y la relación que existe durante todo el año para sacar la fiesta adelante. Yo quiero, sé que está una vez más seguro muy nervioso, porque son muchas horas de trabajo para luego disfrutarlo desde el 10 al 21. Sin duda el ayuntamiento, como siempre, va a colaborar para que se viva como nunca, va a colaborar como siempre, pero para que se viva como nunca. Quiero decir, mucho más todavía. Quería agradecer el esfuerzo que el ayuntamiento, gracias, que nuestra concejalía de festejos, muchísimas gracias, han hecho por que el carnaval salga este año como una novedad y con muchísima fuerza a la ciudad. Un carnaval que se va a hacer por fin sin restricciones y un carnaval que viene muy renovado. El carnaval empezará el viernes 10 de febrero y acabará el martes día 21. Pues una de estas grandes novedades va a ser ese día 10, ese viernes día 10, el pregón del carnaval se traslada al centro de la ciudad para que lo vivan todos los cartageneros. Y desde aquí invito a que los ciudadanos se disfracen y nos acompañen en esas batucadas que van a recorrer las calles del centro histórico y que nos llevarán desde las 8 de la noche distribuidos en diferentes calles como la calle Santa Florentina, calle del Carmen y calle Sagasta que acompañados por esas batucadas se concentrarán en el ICUE y todos en marcha iremos hasta la plaza del ayuntamiento donde este año se hará el pregón. ¡Gracias!